Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Silvia. Chicas, en esta ocasión vamos a hacer un arroz con leche, súper delicioso para las mañanas, las tardes, las noches. Si lo dejan enfriar, sirve como postre, así que vamos a hacer otra cosa. También les quiero agradecer a nuestras nuevas suscriptoras y que sigamos creciendo en este canal. ¡Vamos! Muy bien chicas, pues vamos a necesitar en esta ocasión agua, voy a utilizar agua, una tacita de arroz, aquí son dos tazas de agua. Y le vamos a poner una lechera, canela, voy a utilizar la ralladura de una naranja y nuestra leche, es leche entera. Vamos a poner a calentar nuestra agua y también vamos a darle una enjuagada a nuestro arroz. Listo, vamos a agregar nuestro arroz y aquí en el agua se tiene que cocer, se va a cocer primero en el agua y ya después le vamos agregando la leche, la lechera. Ahorita le ponemos aquí también su canela, eh. Le vamos a poner su grasa de canela. Y listo chicos, hay que se esté ya a erudir un poco. Y le vamos agregando también aquí lo que es nuestra ralladura de naranja. Miren, para que de una vez vaya tomando sabor. Recuerden que el rallado es sin la parte blanca, nada más lo que es la cascarita. Bueno chicas, en este punto ya, miren, así va quedando el arroz. Le puse una taza más de agua porque a mí me gusta que el arroz esté un poco más reventado, ¿sí? No pasa nada, de todas maneras ya con la leche ya se va componiendo. Se puede tener el agua nada más que es un poquito más aguadito, pero miren, ahí va, ¿sí? Ya aquí es el punto en el que ustedes deciden si se queda así o lo quieren un poco más reventado. Como el mío no va a ser un postre seco, sino que va a ser como más tipo atolito, entonces yo lo quiero un poquito más reventado y lo voy a dejar otro. Ahorita ya lleva 20 minutos y yo lo quiero un poquito más reventado, entonces lo voy a dejar unos 5 minutos más y ya le agrego las leches. Muy bien chicas, pues ya le estamos poniendo aquí la leche. Ahorita va una taza y vamos a ver cuánta necesito. Muy bien chicas, pues miren, esta es la consistencia que yo busco. Así, que quede como atolito o como, no sé, pero es más aguadito. Y porque es para el desayuno, entonces así queda, así lo quiero. Ahorita ya con lo que hierva y con la lechera que le ponga, ya va a espesar un poquito y van a ver el resultado. Bien chicos, pues aquí vamos a retirar la canela y ya casi está. Miren chicas, así es como me gusta a mí. Entonces, ya nada más le agregamos, está muy ligero, no es un arroz con leche pesado, les digo, es para desayunar con un pancito, como si fuera un atole, pero es de arroz con leche. Y este también, si se deja hervir un poco más y se mete al refrigerador, queda como postre. ¿Ya vieron? Listo, ya le estamos poniendo su lechera, su endulzante. Si a ustedes les gusta más dulce, igual le pueden poner ya sea lechera o le pueden poner azúcar. Cualquiera de las dos, queda bien. Listo chicas, miren, así es como queda. Bueno, chicas, pues miren, así nos quedó. Espero que les guste, háganlo, comenten y nos vemos en otro video más. Muy bueno, bye bye. ¡Suscríbete al canal!